El Comandante Código haciendo una vainita bonita pa' to' la mami chula Toronto Produce Y Juan por mío suena la baila Yeah, mami, después que yo te hice el amor con los trucos Yo te tengo asfixiada Y ahora tú y yo tamo soldao' Ah, tamo soldao' Ah, y no nos queremos soltar Yeah, mami, después que yo te hice el amor con los trucos Yo te tengo asfixiada Y ahora tú y yo tamo soldao' Ah, tamo soldao' Ah, y no nos queremos soltar A ella le gustó y la tiene loca como yo me le menié Eh, 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 eh Y no es por dame bombo Pero ya tú sabes que es lo que es Eh, 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 eh A ella le gustó y la tiene loca como yo me le menié Eh, 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 eh Y no es por dame bombo Pero ya tú sabes que es lo que es Eh, 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 eh Apareciste en mi vida Mami, justo a tiempo Y ahora tú eres la razón por la que me siento contento Quiero convertirte en mi angelito favorito Y te guarde el privilegio de yo ser tuyo solito A veces le pedí a Dios que quería una novia bacana Que si no estabas buena por lo menos tenga lana Y apareciste tú Y yo te quiero así en el jardín del Edén Tú eres la Eva aquí siempre Mami, después que yo te hice el amor con los trucos Yo te tengo aficiar Y ahora tú y yo tamo soldao' Ah, tamo soldao' Ah, y no nos queremos soltar Ay, eh, que mami Después que yo te hice el amor con los trucos Yo te tengo aficiar Y ahora tú y yo tamo soldao' Ah, tamo soldao' Ah, y no nos queremos soltar Yo con mi mujer soy ruso Y ella conmigo no coge esa Si ella es cuero y yo soy chulo Eso a ti no te interesa Hacemos todas las clases de rejuego pa' estar juntos Y no tenemos esto cuando hacemos el asunto Soy único contigo Y tú me correspondes Y cada vez que quiero verte Tú me dices Papi, ¿dónde? Pa' mí no hay pero Y aunque yo no fui el primero Soy tu artista favorito Mami, chula, tu rapero A ella le gustó y la tiene loca Como yo me le menié Eh, 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 eh Y no es por dame bombo Pero ya tú sabes que es lo que es Eh, 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 eh A ella le gustó y la tiene loca Como yo me le menié Eh, 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 eh Y no es por dame bombo Pero ya tú sabes que es lo que es Eh, 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 pero, pero, mami, después que yo te hice el amor con los trucos, yo te tengo aficiada, y ahora tú y yo tamo soldao, tamo soldao, y no nos queremos soltar. Mami, después que yo te hice el amor con los trucos, yo te tengo aficiada, y ahora tú y yo tamo soldao, tamo soldao, y no nos queremos soltar. Es que uno cae en to los güeyes, comandaste código de toda la mamichula. New Air Studio, B1 produciendo, Dj, mi dual, mi Dj oficial. A ella yo le gusto, pero tiene vergüenza de decírmelo. Me lo mando a decir con una amiguita que también yo le gustaba y pasó. Le doy. A ella yo le gusto, pero tiene vergüenza.